¿En español, embajador, el mensaje importante que envía hoy el Consejo de Seguridad a través de la extensión de la misión de verificación a toda la implementación de los acuerdos de paz, la visión de su país, del mensaje que ha enviado hoy el Consejo? Yo creo que lo que hemos visto hoy es la continuación de un compromiso muy fuerte por parte de las Naciones Unidas por los esfuerzos históricos del pueblo de Colombia para lograr una paz sostenible. Yo creo que el compromiso que va a continuar ha sido un cambio, hemos visto un cambio de gobierno en Colombia, pero yo creo que eso demuestra también un compromiso que no es limitado a lo que ha pasado en los últimos años, pero que va a seguir. Y yo creo que es importante en el contexto político colombiano, a veces complicado, que la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas demuestra este esfuerzo para facilitar lo que tiene que ser una responsabilidad principal de las partes colombianas. ¿Y justamente con el cambio de gobierno entonces el Consejo de Seguridad está absolutamente confiado de que el gobierno de Iván Duque va a continuar el proceso de paz con las FARC? Pues yo creo que sí, porque hemos también tenido algunas entrevistas aquí con el nuevo canciller, etc. Yo creo que el gobierno ha demostrado también la voluntad de seguir trabajando con el Consejo de Seguridad y con las Naciones Unidas. ¿Y esta misión de verificación significa un aumento de algo, de dinero, de personas o continúa todo igual? Pues mire, estamos ya gastando mucho dinero en el mundo para procesos de paz, que está mucho más en duda que lo que hemos visto en Colombia. Yo creo que es sumamente importante que en el caso de Colombia, que nosotros seguimos apoyando esto. Porque si nosotros vemos todas las crisis que estamos confrontando en el mundo, Colombia puede ser un ejemplo de liderazgo y de compromiso internacional.